¿Dónde estoy? Parece que es un nuevo vecindario Oye, tengo que estar lejos de esos estafadores que la última vez que les intercambié mi emeralda me la robaron Oye, madre mía, veo aquí que es un vecindario con la casa del pobre y todo, a ver, vamos a hablar con el pobre de ahí ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Tú eres un amigo? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita dejar un like y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, ¡dentro vídeo! Hola, yo soy pobre Es que he llegado nuevo a este vecindario Una pregunta Es que, ¿tú sabes de alguna casa de pobre que haya por aquí cerca que pueda comprar? Es que, ah, bueno, no tengo nada de dinero pero si me la pueden vender y yo la pago a plazos, mejor No se vende, esta es mía que me la construí yo pero si quieres puedes vivir conmigo Ah, sí, puedo vivir contigo pero si no me conoces de nada No, pero me caíste bien Ah, bueno, pues mira Ahora después vengo a la noche, ¿vale? Que voy a ir a hablar con los mercaderos y con el rico a ver si me da algo de diamantes A ver si me puedo construir mi propia casa Así que yo también soy nuevo aquí Así que también voy a hablar con ellos Y eso es lo que iba a hacer ahora Ah, sí, ¿a quién la has comprado? Ah, ¿la casa la has construido tú? No, se la compré al vecino de allá Ah, vale, 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 vale Bueno, hola, buenas Buenas tardes Bienvenido al mercado más grande Hola, ¿qué tal? Oye, que sois un slime y un oso de color morado Sí, sí, yo no sé qué le pasa a este oso Es muy raro Madre mía Y tú también eres muy raro, eres un slime que habla ¿Cómo que muy raro? ¿Cómo que muy raro? No, no, no ¿Quién dice? ¿Todos los slimes hablamos? Ah, sí, todos los slimes hablamos ¿Es la primera vez que lo escucho? Sí, 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 pero es que nos quedamos callados por eso Ah, que sois tímidos Oye, ¿qué tenéis aquí? ¿Un criadero? Mira, te presento, mira Este es Paco con sus dos hijitos, ¿vale? Ah, qué gracioso Y este es Carlos Qué gracioso, Carlos no tiene hijos todavía, ¿no? No, no, no Ah, pues qué bien, pues nosotros somos nuevos por aquí Yo me llamo Ale la oveja sexy Él no sé cómo se llama, lo que voy a conocer Yo me llamo Juanchito, el perro más facherito de Minecraft Facherito Yo me llamo Mr. Teddy Ah, ¿y qué vendéis vosotros aquí? Pues nosotros vendemos dinamita Muchas cosas ¿Dinamita? Y también Y te puedo dar un pastel de bienvenida Hola, qué bien, muchas gracias Pa' mi perro, me lo voy a comer yo entero Me lo voy a comer yo entero No, pa' mí, pa' mí, pa' mí Me lo como yo también Me lo como yo también Eh, me he comido otro trozo tuyo Me he comido otro trozo tuyo Ah, eh, más pasteles Hola Oye, pues mira, me va a venir bien Porque siempre me encanta cuando llueve y hace frío Es que se duya la lluvia ¡Qué rápido! Eh, iba a decir que cuando hace frío Me gusta comer pasteles Y tomar, eh, algo calentito ¿Y quieres una galleta y sajoy? Y tomar mate ¿El qué? Perdón, oso, ¿qué has dicho? ¿Y quieres galleta y sajoy? Ah, venga Galleta, como el monstruo de las galletas Hola Muchas gracias Eh, me la estás robando Madito ladrón Oye, ya no me quiero quedar a dormir en tu casa Que seguro que me vas a robar la lana azul ¿Por qué vale millones? No, no, no Millones tú damos Sí, vale millones de diamantes Mi lana, ¿no lo sabías? No me lo creo Ah, pues no te lo creas Me da igual Bueno, chao Adiós Adiós, que tengas una buena tarde Oye, perro Me voy, ¿vale? Adiós Adiós Vete a tu casa Sí, pero te quedas esta noche Esta noche te quedas, ¿no? Sí, esta noche sí Esta noche sí Hasta que encuentre una O la pueda construir Venga, adiós Chao A ver, oye, ¿qué está haciendo este vecino ahí? Madre mía Qué raro Hola, buenas ¿Qué estás haciendo? Tomando el sol Ah, tomando el sol Perdona por entrar al jardín de tu casa Es que soy nuevo por aquí Y me ha gustado mucho tu casa Y soy pobre Y bueno, como soy nuevo por aquí Querería traerte unos pasteles De, pues, como de agradecimiento A ver, ¿agradecimiento de qué? Pues, no sé Por, pues no sé Porque soy agradecido con todo el mundo Eh, y entonces Como vas a ser mi nuevo vecino Eh, dentro de poco Era por si tú me podías dar Algo de dinero Es que soy pobre O algo de comida Bueno, comida ya tengo Dinero solo ¡Apestos! ¡Fuera de aquí! ¿Cómo que apesto? ¿Cómo? ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, oye, oye Y vete con tus pasteles Y tus galletas Ala, pero Pero qué malo el vecino ¡Ah! ¡Perrito! ¡Ah! El vecino que es muy malo Que le he dado pasteles Es de agradecimiento Y le he pedido diamantes Y me ha dicho que apesto Y me ha devuelto mis pasteles Y me ha dicho que eran asquerosos No, pero espera, espera, espera Perro, bien Espera ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vas a matar? Que es millonario Y que seguro que tiene un montón de diamantes En su casa Y te puede sacar un arma peligrosa ¡Ah, sí! Tiene estos cofres Mira A ver, yo lo mataría Pero por la noche Te doy uno que le robé A ver ¿Le ha robado un cofre? Oye, ¿esto qué es? Oye No, perro Por aquí Aquí nos han matado Aquí nos han matado Yo no, yo no Eh, dinamita No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí No, que me quieren matar el perro Rápido Ayuda, mercadero Que me quieren matar ¿Qué ha pasado? 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 Salgo de aquí Mercadero Que el perro está loco Tenía una cabeza debajo de su casa Hombre Hombre Que normal Si a eso A la noche le encanta comer carne no 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 matarlo 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 matando y fuchi para afuera hola 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 rápido me llevo esto antes que me lo roben estos mercaderos tu millonario hola millonario ese me ha dicho que apesto oye a ver si el capesta eres tu que ya vas en baño millonario millonario que lo habéis dicho que se esté quieto ah vale oye pues madre mía que vecindario de loco el millonario es estúpido y el perro es un asesino si 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 a mi casi me intenta matar el perro o el vecino ay dios por haberme lo dicho antes de haberme juntado con él que me dijo que me quedaba en su casa a dormir seguro que era para matarme ay no y te cuento un secreto de él venga cuéntame silencio todo que no escucho al oso te di dime 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 que come celebro como que se come la no 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 pero por haberme lo dicho antes de juntarme con ese perro y que además el millonario lo va a matar oye oye madre mía oye están peleando oye pero no muere el perro eh ah porque se está tomando manzana dorada no les tire más manzana dorada eh porque pero si porque no porque quiero que maten no es verdad es malo quiero que maten al perro no es verdad es malo quiero que maten al perro que es malo claro vamos a por él vamos a intentar matarlo venga venga todos a por el perro todos a por el perro venga perro ven para acá vas a morir vas a morir rápido rápido vamos a matarlo todos a por él venga vamos vamos o vete de este vecindario que no te lo mereces que encima han matado a una persona a saber quién era venga vete de aquí eh que explota un alien bonito cuidado alejaros ay no madre mía ha explotado todo venga matarlo matarlo ahí madre mía está explotando todo maldito perro maldito perro madre mía a ver esperad 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 tengo una idea tengo una idea tengo una idea vale ya está perfecto es que sabéis lo que pasa que yo soy la oveja azul más sexy de todo minecraft y tengo un truco para echar del vecindario a los vecinos malos no es que es muy malo así que tú no sé recompensar de agradecimiento toma bueno pues ni se te ocurra ser tan malo con nosotros que como seas malo te hago lo mismo que al perro venga chao fuera de aquí bueno por fin madre mía estaba súper nervioso bueno vamos a quitar esto que lo puso el perro en tu mercado y queda feísimo en mi mercado en mi mercado de milionario que si bueno si está guay es de cuarzo bueno pues entonces yo no sé dónde quedarme a dormir en esta casa me da miedo pero bueno puedo quedarme a ver las camas oye y esto que es ala que tenía una casa detrás escondida pues te puedes quedar a vivir aquí mira es perfecto pero no tengo cama pues duermes ahí mira bueno aunque me pueda entrar cualquier monstruo mira el vecino millonario está allí creo que nos está espiando si quieres a que no no soy la vecina se ve no te escucho habla más alto si que podemos ir a robarle al vecino esta noche cuando se vaya a dormir si a ver que dice a ver espérate oye hola que quieres millonario ah no se la metes para darte esto ah y eso porque eres tan bueno ahora si esta mañana me dijiste que apestabas porque me tienes miedo porque no porque ya veo que eres ya veo que eres buena gente así que bueno bueno pues vete para tu casa a dormir que esta noche vienen muchos zombies eso eso venga chao fuera bueno pues escucharme la casa está chulísima eh si pues escucha cuando se vaya a dormir cuando se vaya a dormir mira creo que se ha ido ya a dormir mira pone Héctor está en cama durmiendo vale vamos a entrar pero escucha el line el line dime dame la dinamita a mi que yo soy el encargado de explotar en mi mercado hay muchísimo si quieres cogerla dame la tuya dame la tuya vale se llama robar pero bueno venga perfecto bueno pues vamos a entrar a ver venga entra oye esta el vecino aquí escondido es aquí el vecino rápido he visto quitando unas cabezas vámonos rápido si 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 como no nos ha visto vámonos ay no que miedo he visto como se acaba las cabezas de la parte de abajo de su casa oye pues vamos a tener que irnos a dormir e irle a robar más tarde cuando esté dormido de verdad eh si no si no nos van a descubrir si no si no nos van a descubrir no he alimentado a Paco bueno pues yo me voy a dormir aquí en vuestro mercado si no nos importa vale toma me voy a dormir con Paco eh que hora es oye eh que hora es oye oye porque porque no me habéis levantado que es tarde bueno dentro de poco se va a hacer cada día vale el vecino está durmiendo eh una cabeza una cabeza donde aquí aquí a ver espérate voy 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 aquí arriba hola es verdad hola que miedo vamos a entrar es que tengo que pasar un momentito vale el vecino está durmiendo perfecto vale pues escucharme mientras duerme oye soy yo se ha movido a ver parece que se ha movido esto es un ámbulo vale rápido vamos a robarle los cofres a ver vamos a robarle los cofres por aquí vale bien 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 nos vamos a llevar todo vamos a llevar todo oye el vecino está loco no si si que va a estar loco la oveja a ver como que ha hecho que va a matar a la oveja si oye está un poco loco este vecino eh vale pues escúchame slime vamos a llevarnos las cabezas que tiene que mira tiene aquí el cortador ay no que psicópata yo creo que en realidad está jugando con nosotros lo que quiere es matarnos eh vale pues escucharme vale voy a tirar toda esta tierra y esta sangre de aquí y me voy a llevar las cabezas para llevarlas a la policía porque diamantes ya tengo un montón y no necesito vale eso si la sangre también me la voy a llevar vale bien el que es slime que yo me pido la sangre eh bueno yo me he llevado eh una cabeza y uno de sangre vale pues escucharme y estas lámparas que me sirven vale pues vamos a ponerle todo esto de dinamita y vamos a explotarle que hay que explotar en la casa a este psicópata que mira que tiene más cortadores ay dios mio que miedo ay que paso a ver voy a ir a ver las cabezas de los niños muertos no será para cortar la lechuga eh hola hola que esta aqui que esta aqui rapido explotar 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 que no tengo encendedores rapido oye como que no tenes encendedores bueno voy a por los encendedores rapido vamos a matar al vecino millonario millonario no hemos dado cuenta de que tu tenias cabeza en el sótano vas a morir por rub no puso pared el que el que no que por no que no puso pared que dices pues nada nada olvídalo a ver vamos mátalo 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 oye y el vecino millonario que pasa que no tiene boca para hablar o que yo creo que su armadura madre mia madre mia que se le rompe ahora 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 yo creo que no habla porque es un psicópata vale vale madre mia como llueve eh bueno pues mátalo 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 venga será un placer venga mátalo por aqui vale 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 lo matamos lo matamos lo matamos vale vamos oye pero que no muere ven por aqui ahora mismo y se toma manzana maldito venga yo creo que ya se le di a las manzanas eh yo creo que tambien oye esta super loco se esta riendo oye el line que no puede matar en cualquier momento venga tío esta mal este tio eh si 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 y se sigue tomando manzana ah si se sigue tomando manzana se va a entrar algo bueno ya esta expulsado he tenido que utilizar mi técnica aunque solo puedo expulsar a tres personas en todo minecraft porque si no eh es como que me penalizan por ser tramposo me da el miedo me da el miedo me da el miedo bueno pues entonces no comportaros mal conmigo ya sabéis vale pues toma manzanas bueno tenéis los encendedores si yo ya he explotado ah ya lo he explotado sin mi perdon como que perdon que queria explotarlo yo tambien damelo de encendedor y dejame explota a mi toma toma venga explota explota venga explota ahi os voy a explotar el mercado venga ahi ahi vamos esto pasa por ser tambien vosotros malos rápido y me voy de aqui vamos he explotado el mercado y todo y somos millonarios y por fin hemos mmm echado del mundo al psicópata del perro y del vecino millonario vámonos de aqui rápido adiós 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 adiós